Vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alba. Quien ha ganado la voz argentina es con el 52,4%, 2 millones de pesos y un contrato con Universal es... ¡Josba Montoya! ¡Josba Montoya! 47,6 para Ángela, ¡Josba es el ganador de la voz argentina! ¡Josba Montoya! ¡Y la Sole, tricampeona la Sole! ¡No se puede creer Sole, es bueno para el ganar! ¡No, porque! ¡Que lo juro! ¡Que lo juro que no soy! ¡Muy cercano los dos, eh! ¡Muy cercano! ¡Josba Montoya! ¡Te quiero! ¡Felicitaciones a los dos, eh! ¡Felicitaciones! ¡Dos millones de pesos, un millón de pesos, un contrato con Universal! ¡Josba Montoya! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a la familia que me vino a ver, a toda la gente que me apoyó! ¡No lo puedo creer, que Dios lo bendiga a todos! ¡No lo puedo creer! ¡Yo lo puedo creer, que Dios lo bendiga a todos! ¡Yo lo puedo creer, que Dios lo bendiga a todos! De un sueño lejano y bello Vida y sol